Desde la Central Obrera Departamental rechazan los intereses políticos en la Asamblea Plurinacional. Piden a las autoridades atención al sector, ya que durante la cuarentena aseguran haber sido olvidados. Lamentablemente en el Parlamento no se discuten temas económicos a favor de los trabajadores. No se discute, porque no dependemos, el sector privado no depende de un TGN, de un Tesoro General de la Nación. Dependemos simplemente de nuestra fuente laboral. Lo que discuten en el Parlamento son los temas macroeconómicos en los cuales va a beneficiar a las grandes empresas o a los grandes movimientos económicos que se hacen. Pero los trabajadores no lo toman en cuenta. Ellos están pidiendo también su tema económico, nosotros no. Pedimos la sobrevivencia en nuestra fuente de trabajo. Las MIPES, las pequeñas y medianas empresas, son las que están sufriendo más, porque no se le dan los mecanismos necesarios, porque le piden un sinnúmero de requisitos en los cuales nadie puede acceder a esas peticiones de la banca privada. Yo creo que hay la necesidad de hacer otros ajustes más para que sea más viable y todos tengamos opción a un empleo digno.